¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más del canal, bienvenidos a American Truck Simulator en Colombia Real Map Y el día de hoy mi gentecita bonita, estamos en yo creo que el último capítulo de Vida Camionera Y señores y señoras, estamos culminando Vida Camionera mi gente Esta serie que les gusta a todos ustedes, que a mi me encantó grabarla Pero ya ha llegado a su fin mi gentecita bonita Así que el día de hoy terminaremos este capítulo con nuestra hermosísima International World Star Dejándola al estilo full colombiano, tuneándola muy muy bonito, metiéndole sus lujitos para que quede bastante exótica ¿Cierto mi gente? Estamos por acá cerquita donde terminamos la esparzada, a zarzal que fue donde descargamos para allá en el ejército Ya tenemos un nuevo trailer acoplado también, no es de nosotros, es de empresa Pero bueno, el día de hoy simplemente vamos a ajustar este vehículo, ahorita lo enganchamos y damos una vueltica por ahí Porque este es el capítulo final de Vida Camionera mi gente Ya compramos nuestra mulita, trabajamos, pasamos por diferentes vehículos, diferentes empresas Hasta tener nuestro vehículo y poderlo tunear Y ya de aquí en adelante continúa trabajar, trabajar y trabajar, sacarle el jugo Así que bueno, hemos culminado nuestra vida camionera Yo sé que es una gran serie, pero bueno, vienen cositas mejores Que sé que les voy a gustar a muchos, a otros no tanto, pero les va a terminar gustando No va a ser de American Truck la serie que voy a traer Eso sí se lo aseguro, la serie no va a ser de American Truck Obviamente no voy a dejar de traer el American, ¿cierto? Pero la serie la voy a basar en otra cosita por ahí, no les voy a adelantar nada Bueno, el motor no lo vamos a tocar Cummins ISM, 450 caballos de fuerza Viene con el mod original del parceiro Fabio Sáenz de Simulation Mods Call Mods que ya se pueden adquirir mi gente, ya quedaron totalmente periodizados Por el momento, ¿cierto? Por el momento todas las ventas de Simulation Mods Call están cerradas Más adelante, si él decide vender algo, pues harán anuncios, ¿cierto? Pero por ahora no, bueno Caja de Tone Fuller Ultra Chip de 13 velocidades Vamos a cambiar, le vamos a activar una de Tone Fuller de 13 velocidades también Pero con retarder Para tener un freno más, aparte del freno de motor Vamos a tener el retarder si lo queremos utilizar, listo Entonces también una caja más avanzada El color sí me parece hermoso, está recién pintadita Me parece que ese color le queda muy bien a la Worldstar Y en cuanto a tema de lujos, ahí sí vamos a comenzar Primero que todo, le vamos a colocar sus buenas cornetas Cuatro cornetas de una vez Vamos a colocarle la Super Robert La Super Robert que va por acá Suenan muy buenas, la verdad Y vamos a colocarle una corneta especial Que siempre la he querido tener Que es la poderosísima corneta de tren Que eso, tenemos este nodo por aquí abajito La vamos a activar Corneticas de tren Y le vamos a poner sus tres cornetas de una vez Que suenan espectaculares Ahí queda Matrícula, ya tenemos la matrícula de Chan Está perfecta Vamos a empezar con los rines de la parte de atrás Entonces nos vamos a meter por aquí de una vez A modificar esto que nos quede bien melo Bien bonito, bien elegante Tenemos rines cremados Pero el tapita la vamos a poner en rojo Yo creo que se vería linda, ¿cierto? ¿En rojo o en negro? ¿Cómo se vería mejor? Hmm, interesante ahí A ver, a ver ¿Cómo se vería mejor esto, ah? ¿Qué tal quedaría? En blanco Pues yo siento que en rojo se ve bastante bonito ¿Saben? Vamos a ponerla en rojo En ese rojo así como mate Se ve bonita la tapa, la verdad Vamos a pintarla ahí Listo, vamos a pintar el bocín Ese lo vamos a pintar de un rojo oscuro El bocín es esto que se ve acá en la parte de atrás Miren Básicamente es como si fuera la pastilla del freno Se puede decir O bueno, el cubre frenos Vean, si ven que si lo pinto Ahí ya se ve en rojo en la parte de atrás Y se ve más bonito Las ruedas Vamos a dejarle A mandarlas en veturar Epale Bien en vetunaditas Que queden bien lindas Y vamos a ponerle copitas Obviamente, vean Cromadas, ronditas Y las rondas, las rondas se ven lindas Pongámosle esas copitas redondas Que están elegantes Ahí está, espectacular Matrícula, ya tenemos Vamos con las de adelante Primero que todo Que nos las en vetunen también Y aquí si vamos a hacer un cambio de ring Este ring me parece mucho más bonito La verdad Tenemos este Este está lindo Se le sale O está este Epa Este es más estético Estético se me hace que se ve más lindo Esto, lo mismo Lo vamos a pintar en un rojito Bien salvaje Epale El bocín Lo mismo Lo de adentro Vean Acá se nota mucho más Esos rojitos Se ve súper bonito Y vamos a ponerle nuestras copas Entonces Circulares Ah, como cambia Nada más con solo ordenes Como es que cambia de lindo Regleta Le ponemos estas luces de regleta Que se ven mucho más bonitas Le vamos a poner la palanca De cambio Se la vamos a poner de lujo O sea, ya cromadita La tenemos normal Entonces la ponemos cromadita El exhausto Puntera alta Tenemos una sola Así era alta Se ve mucho más bonito Y esta todavía más alta Pero se me hace que no le queda bien Está de lujo Epa Yo creo que esta se ve mejor No tan alta Ni tan bajita Ahí se ve espectacular Este espejo No Ese no lo vamos a colocar Ahí se queda bien Vamos a colocarle por aquí Las licuadoras Las vamos a cambiar Vamos a ponerle las rotativas Que se ven bonitas Ahí ya quedó la puntera El espejo Esto de aquí arriba Las bases ya están Espectaculares Esto le podemos poner cromado Que quede como más agresivo Que dicen Se ve bonito O no se ve bonito A mi me gusta Aunque el que trae por defecto La verdad se le ve lindo Yo creo que le vamos a dejar El de por defecto Listo El licuadoras base Queda normal Cornetas Está bien Tenemos por aquí La placa con el nombre Perfecto Esto está aquí También A esta si no se le ponen luces encima Vamos a ponerle las bailarinas Aquí Las muñequitas Estas que bailan Para el lado Y lado Nice Ahora aquí en los espejos Vamos a ponerle Antenitas blancas Yo creo Blanca para convoy Blanca para convoy Que quede bien exótica Perfecto Vamos a ponerle sus Lucecitas Sus semáforos A los lados Yo creo que estas redonditas Se le ven bonitas ¿Saben? Para que se vea diferente Si Estas redonditas Se ven bonitas La verdad Americano redondo Se queda lindo Las unidades Vamos a ponerle Unidades de lujo Obviamente ¿Cuáles? ¿Cuáles? Yo creo que estas O estas Pongámosle Estas que se ven Más exóticas todavía El LED Ese sí está en azul Perfecto Y Vamos a cambiarle El bumper Cambiamos un bumper Stock cromado Este con este Con este bordecito Así se ve lindo Vamos a ponerle Los buenos estroboscópicos Aquí Aquí le vamos a poner Los grandes a los lados Y en el centro Y epa Grandes Y en el centro Van los pequeñitos ¿O se ve bien el grande? No En el centro Pongámosle pequeñitos Vea eso Ahí Aparato Que belleza Esto lo vemos acá Y vamos a ponerle Ahora el babero También póngámoslo Acerado Con este corte Que se ve bastante bonito Con cocullitos A los lados ¡Ay! Aparato Ahora se está quedando Es una belleza Los espejitos Sí Se ven bonitos La verdad Y le ponemos El cromo Pongámosle el pato La verdad El pato se ve lindo Se ve chévere Tenemos acrílico No Dejemoslo si no matamos Así limpiecita Se me hace que se ve espectacular ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¡Ay! Ya sé que nos falta Aquí atrás Un rabito bien bacaneado Miren Con sus buenas luces Ahí ¡Tin! Le ponemos aquí Una polverita Y ahí quedó Melo La placa está bien Vamos a cambiarles este Le ponemos el de lugo También cromado Que quede bien exótica Esto va a quedar Es una maravilla De vehículo ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Ya todo quedó full Vamos a meternos al interior Modificarla Volante con protector Le vamos a poner volante Con protector Aquí tenemos pantallita De radio Bien bonito Teléfono No vamos a poner ¿Qué más nos falta? Cambiemos este lujito De aquí Vamos a poner Papi Los dados Ahí bien grandes Ahí está Melo ¿Qué nos queda? Listo Ya salió todo Ahora sí confirmar pedido Para atrás Vean esta belleza ¿Cómo es que quedó Esas nuevas luces? Esas nuevas luces ¡Ay! Miren esas nuevas luces Se ve hermosa Y con esa puntera alta ¡Ay! Eso se ve muy lindo Bajamos video ¡Qué maravilla! ¡Miren cómo quedó Ese rabito ¡Ay! Aparato ¡Qué belleza Cómo quedó esto! Ahora le vamos a enganchar ¡Ay! Ahora sí, bajamos de expresión Ahí quedó Estamos acoplados Vamos a revisar aquí la aplicación Vamos a ver si nos salen carguitos por acá de cerca Tenemos por aquí para cargar en Ecopetrol, en La Tebaida En Zarzal, en Novando Tenemos para cargar aquí abajo en Cartago Cartago, Búgala Grande Gualandai, Bogotá Gualandai, La Paila Cartago, Silvania Sería subir a cargar a Cartago Cartago, La Paila, vea Cartago, Búgala Grande Sería subir y volver a bajar Gualandai, La Paila De Cartago hasta Silvania Pues vamos a cargar a Cartago, La Única Esto tenemos la aplicación aquí Y bajamos hacia este lado Vayamos ¿Oí que nada conecta de él? Ahí, eso suena durísimo Oí, 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 oí No, 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 no Vamos a vacío Entonces vamos a subir los ejes Ejes de arriba Bueno, aquí para salir, ¿qué? Toca aquí por este lado, suavecito Vean con qué bello es el terremol que terminamos Y ahí vamos a los ejes Bueno, el eje de arriba Se apoya en dos Se levanta solamente uno ¿Por qué levantamos este eje? Porque vamos En carga, entonces no necesitamos No necesitamos ese apoyo Fuimos Ya viene amaneciendo Ya se acerca la hora Ya viene amaneciendo That's what we hate qué delicia como anda esto ah bueno y ven, si ya quedó la palanquita cremada qué delicia como anda la Wester gracias qué espectacular el tractor mola mi gente qué espectacular gracias 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 me hace vibrar la cabina pero sabroso ese motor vámonos y bueno como les venía contando qué delicia como anda es gracias 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 Y pues voy a activar otra, otra por ahí que he estado craneando, listo, que sé que al principio de pronto no va a tener como tanto, tanta acogida por parte de ustedes, o sea, no va a gustar tanto. Pero que poco a poco les, la van a ir queriendo mejor dicho. Esperemos que salga de la mejor manera. Veneira, Medellín. Entonces, bueno, ya les contaré en su momento cuando llegue la serie. Les contaré mi identidad. Una compañerita, vea, otra West Park. Ahí lo vamos manteniendo. Ahí lo vamos manteniendo. Esto como es que ande de bueno. Qué maravilla. Se mueven bastante cosechaderas por estos lados. Ahí empezó a lloviznar. Oiga, como lleno de preparar risas. Vamos. 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 Paquita. Vamos. Vamos. ya voy a ser el que nos agarro toque a ir suavecito tremendo aguacero uy madre que mania de caer agua vean eso ahí va para hacer el compás y y y y ¿Qué forma de caer agua locos? 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 ¿Ven cómo se ve empapada la carretera? De ver la hojada, la hojada. ¿Qué forma de caer agua locos? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a apretarle, vamos a apretarle a ver si anda Vamos a apretarle a ver si anda Vamos a apretarle a ver si anda apretarle a ver si anda apretarle a ver si anda apretarle Ahí vamos, vea, capítulo final de vida camionera Con condiciones extremas Bienvenidos a Cartago Vamos a apretarle a ver si anda apretarle a ver si anda apretarle a ver si anda apretarle Vamos a apretarle a ver si anda apretarle a ver si anda apretarle a ver si anda apretarle Vamos a apretarle a ver si anda 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 apretarle a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Revisamos los papeles, que el celo H. nos despache Se mató en el ralentí, suena muy bueno, locos Huelita rígula Gracias por ver el video 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 Nos quedamos in aire Bye Y ahora como me salgo de aquí Bye 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 Qué complicada la que nos metimos aquí Bye 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 No Tocó utilizar la grúa Ahí está Usamos la grúa porque qué más Pues mi gentecita Hemos llegado al capítulo final de vida camionera Yo espero que ustedes de esta serie La hubieran disfrutado un montón Que se hubieran divertido Que se hubieran entretenido un ratico Que hubieran algo diferente Un poquito de continuidad Así que siendo más Chancito se despide de todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Y mi gente nos vemos en el próximo video O directo del canal Así que activen esa campanita de notificaciones Probablemente hoy sábado que suba este video Haremos directo por la noche Así que estén muy 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 conectados Siendo más mi gente Bye bye Y despedimos la serie de Vida camionera Hasta la próxima mi people Bye 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 Vida camionera Vida camionera Gracias.